Y yo te quise esperar, sentado sobre las flores, Mas no llegaste jamás, y se ahogaron los colores. Y tú quisiste robar a mis ojos sus secretos. Tras una puerta cerrada, la mirada se hizo verso. Un verso que enmudeció, con sus acordes perdidos. Acordes, rutas distintas, de las que hubiera querido. Rutas que el rocío moja, signos que rasgan palabras. Poemas que dice el campo y el mar, cuando ya está en calma. Y ya no sé si estás cerca, pero yo te siento lejos. La claridad me rehúye. Yo me invento en un espejo. La claridad me rehúye. La claridad me rehúye. Respir 님 La claridad me rehúye. Gracias.